Un acontecimiento único, algo inusual y que vamos a tener la oportunidad de verlo por primera vez. 18 de mayo, Plaza de Callao, prácticamente al lado del kilómetro cero, Corazón de Madrid y Corazón de Europa. ¿Qué va a suceder el 18 de mayo en la Plaza de Callao, Ara? Pues nada, nos hemos inventado una cosa nueva que yo creo que nosotros nunca hemos hecho. Yo creo que nadie lo ha hecho hasta entonces. Vamos a hacer un concierto digital 360 grados en la Plaza de Callao. Como sabéis, en Callao hay varias pantallas gigantes. Pues vamos a hacer un concierto que se va a transmitir en todas las pantallas. Así que cada músico va a estar en una pantalla y vamos a gozar, vamos a hacer el concierto e interactuar con el público. No sabemos qué va a pasar, es la primera vez que la hacemos, pero lo vamos a disfrutar. Pues muchísimas gracias, nos vemos el 18 de mayo en la Plaza de Callao a las 19.20 horas.